Sean bienvenidos a este episodio, la verdad ya tenía muchísimas ganas de que saliera a la luz, ¿por qué? Porque fue un episodio el cual me tomó bastante tiempo de planeación, ¿por qué? Porque no es un formato común, usualmente tengo la oportunidad de establecer conversaciones uno a uno con la gente, esta vez fue conversación tres a uno, a eso sumemos de que estas personas no dominaban o no tenían el español como lenguaje nativo, estas personas son provenientes de Brasil, ahorita están jugando en la liga de la Major Arena Soccer League con el club de fútbol rápido Savage FC, club originario de Chihuahua Capital, si usted desconoce de todo esto, la Major Arena Soccer League es una liga de fútbol rápido en Estados Unidos que solamente tiene dos clubes en México, uno es el Savage FC y el otro es el Monterrey Flash, ¿ok? Solamente hay sedes en Monterrey y en Chihuahua de la Major Arena Soccer League y es un episodio conmemorativo porque estamos celebrando el bicampeonato del Savage FC, entonces para esto me dieron la oportunidad de tener una conversación con parte de los jugadores más influyentes en esta temporada que son extranjeros. Fue un episodio muy interesante, platicamos acerca mucho del contexto social del fútbol en Brasil y de las necesidades de la gente en Brasil en general, de la situación de la selección actual, de la opinión acerca del nuevo fútbol, por qué se está perdiendo el yoga bonito, del racismo en el fútbol, no nada más europeos sino ellos, sus experiencias a través de su carrera, ¿no? Bueno, platicamos acerca del futuro y al final hacemos una tier list con los mejores jugadores históricos de Brasil, clasificándolos dependiendo de lo que opinen ellos y yo también aporto a la conversación, ¿por qué? Porque soy futbolero, seamos honestos, soy futbolero, me gusta y me la pasé muy bien grabando este episodio, así que quiero agradecer al Savage que me dio la oportunidad de tenerlos, que me dio el espacio también de tenerlos porque esto se grabó en la sala de juntas del Savage, ¿no? A Julio, apoyo y creo que no se me falta nada, y Ángel, Ángel, sí, filmmaker Ángel que hizo esto posible, me ayudó con el equipo de producción y nada, los dejo con este episodio, espero les guste mucho, toda la gente futbolera sé que les va a gustar porque sí, porque somos sencillos, hablamos de fútbol, nos gusta, sí, listo. Me pueden ayudar mucho si le dan like a este episodio, si lo comentan, si ponen ahí, ah, estuvo bien cagado, güey, o su opinión en general de que, no, pues yo opino que Guardiola, todo lo que ustedes quieran poner, adelante. Me ayudan mucho con el like, con el comentario y con la suscripción, porque sin suscriptores, sin que lo vean, no soy nadie, ¿no? Pero bueno, ya llevo bastante tiempo aquí, vamos a dejarlos al fin con el intro de este episodio, muchas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo hice como con preocupación. ¡Oh, no! El día de hoy estamos conmemorando un bicampeonato. Me siento muy agradecido porque me consideran parte de la gente que es digna de que le den cortesías para asistir a los Juegos del Savage. Y estamos acompañados por tres de los brasileños que se encuentran actualmente en vigencia en el Club Savage. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Y feliz. Felices. Por el bicampeonato. Ok, bueno, debería decir todo bien. Sí, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Que no se traduce igual, ¿no? O sea, no es como cómo están, sino es como... Todo está bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Está bien. Ok. Y pues bueno, quisiera que me platicaran su experiencia en este torneo en específico. Que yo, a comparación con el torneo pasado, pues vi muchas más peleas. Vi muchos arbitrajes. Bueno, a mí me toca ver los Juegos del Local, ¿no? Porque vengo al Savage a disfrutar del espectáculo. Vi muchas más peleas. Vi más críticas a los árbitros. Obviamente, pues hubo lesiones de por medio y todo. Me gustaría que me platicara cada quien la experiencia que tuvo en este torneo. Para mí fue una experiencia nueva por ser una modalidad nueva. Ah, es que tú eras debutante, ¿verdad? En el formato. Sí, en la primera temporada. Yo nunca había jugado indoor o rápido. Nomás jugaba soccer y 7. Y para mí fue una experiencia bien... Bien... Yo me quedé muy feliz por ser una experiencia nueva y... Y luego salir campeón... Y... Fue una experiencia muy buena. Y... Muchos equipos fuertes con jugadores que ya juegan a mucho tiempo. Y sí, dentro de la cancha mucha pelea y... Los arbitrajes muchas veces nos hacen enojar por unas cositas, pero... Salimos bien. Gracias a Dios. Es lo bueno. Que la verdad... Siento que es un deporte que tiene mucho más contacto que el fútbol convencional. Sí, mucho más. Claro. Mucho más contacto. Sí, estuvo... Estuvo increíble la temporada de Savage esta temporada. Creo... No... Año pasado no sé cómo... Cómo... Cómo participaron acá, pero esta temporada siento que... Sí, estamos muy unidos y... Y muy bien. Y muy bien. Aparte también bien físicamente. Todos los aspectos bien. Favorecía mucho a nosotros. Estaba favorable para nosotros. Para poder ganar y las cosas se dio poco a poco. Creo que... Nosotros jurábamos que la final iba a jugar aquí y se jugó y se ganó. Y esperamos pues... Este año todavía hace buena pretemporada para buscar el campeonato. Sí, es lo que me has platicado ahorita el pollo, Nájera. Que la... El propósito del dueño del club es tener tres campeonatos en cinco años. En cinco. Y ahorita ya llevan dos. Y van dos apenas. Y en tres años, imagínate. Sí, es un reto. Es que es un plan muy bueno que tiene una planeación excelente y un pensamiento positivo. Y el profesionalismo sobre todo. Sí, con mucho trabajo, ¿no? Se logran las cosas. Mucho trabajo. Sí, estamos mucho contentos. La primera temporada y estar con un título es diferente. Para nosotros que jugábamos fútbol 7 es mucho diferente. Un esporte totalmente diferente de lo que estábamos acostumbrados. A mí me comentaron que como lo tenía que ver, porque al igual que ustedes, pues me llamó la atención el formato o el tipo de deporte. Porque pues yo estoy acostumbrado a ver fútbol 11, ¿no? Es el más famoso y es el que estabas acostumbrado. No sé si acaso fútbol sala. Pero como me comentaron, es que lo tengo que ver como si fuera básquetbol combinado con hockey. Con hockey, sí. No sé qué me pudieran platicar acerca de esos dos mundos chocando entre ustedes. O sea, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo pudieron interpretar? ¿Cómo lo pudieron empezar a entender desde un inicio? Es bien difícil, batallamos mucho al principio porque no se tiene tiempo para estar pensando así. Siempre mucho contacto. Y tienes que pensar muy, mucho rápido, mucho rápido. Y luego soccer o siete si ya tienen un poco más de tiempo para pensar la jugada y cosas así. Pero es rápido, indoor no, no se puede. Porque si te queda un tiempo pensando mucho ya, ya vale. Y batallamos mucho. Lo que pasa es que la modalidad en Brasil no existe. No existe en Brasil. No hay. Ok. Entonces, aquí como dice Kaique, lo que pasa es que a veces estamos cansados y queremos salir y el otro equipo tiene el balón. Entonces los acrílicos a veces no salen y tenemos que marcar, tenemos que marcar y a veces no podemos. Y un error de nosotros, adiós. Entonces cuando sale el balón las piernas ya están quemando. Ay, cambio ahorita, ahorita. No, no salgas. Entonces es muy complicado porque un errorcito y estamos así. Ida y volta, rápido. Un errorcito y más de en otra cancha, un error, pues cuesta. Sí, cuesta. Es muy complicado pues. Pero cuando está bien físicamente como quiera te cansa. Sí. Pero te recupera muy rápido allá y luego vuelves a entrar y ya va agarrando. Entonces sí, es muy complicado las tablas. Del inicio complicaba mucho. Cuando el balón pega en la barda, pues todavía acostumbrar. A veces no sabemos si va para acá, si va para allá. Entonces pensamos que viene a mí y de repente va al lado derecho. No manches. Las bardas son diferentes dependiendo de la arena. Sí. Sí. Eso también, pues eso debería estar regulado también, ¿no? O sea que todas funcionen de la misma manera. Sí. Yo creo que de las arenas grandes que es de Milwaukee, San Diego, Tacoma, son iguales. Como es muy grandísima de Dallas, aquí sí es muy diferente. Aquí a cada rato pega o ahí el balón mínimo sale, ajá, te recupera. Pero allá como tiene acrílicos, no sale el balón. Está todo cerrado. Sí. Allá sí es de hockey allá. Ok. Las canchas. Y entonces no sale el balón. Allá sí es muy complicado. ¿Y qué dicen los equipos o los compañeros de otros equipos de aquí de la liga acerca de eso? Pues a nosotros a veces nos mandan mensajes, ¿ah? A ustedes, a sus redes personales. Y a veces la mayoría que son de Brasil, sí nos dicen que es muy complicado ganar de nosotros aquí. Porque la cancha más difícil que han jugado ellos es aquí en Savage. ¿Por? Porque yo creo que es el único equipo que entrena en la arena somos nosotros. Son los únicos que entrenamos en la cancha. Ellos no, porque como es de hockey, ellos no entrenan. Y aparte creo que es la más chiquita. Es la más chiquita, sí. De la liga. Y la mayoría son todas grandes. Bien, grandes. Y entonces aquí es muy complicado porque tomó muy acelerado, pues. Entonces ellos dicen que el ritmo a veces no le alcanza a ellos. Y a nosotros, pues, estamos siempre bien acostumbrados. Así es. Aquí todos los partidos son bien más intensos que allá. Las canchas son más grandes y luego tienen un poco más de tiempo. ¿Más tranquilo? Aquí no, aquí ya no. Y no están acostumbrados con eso. Por eso. Y eso también mentalmente ha de frustrar, ¿no? Claro, porque allá mínimo el portero, cuando le da el portero, muy poca gente no lo va a apretar allá. Pero aquí, a cada rato estamos apretando y tira y así va. Entonces es muy complicado ahí, aquí jugar. Y que menos se equivoca, pues. Es el que gana. Así es. Que al fin y al cabo eso pasa en todos los deportes, ¿no? O sea, ya las instancias más altas o las finales, por así decirlo. Pues ya se definen por destellos. Se definen por momentos que alguien tiene una genialidad o un fallo en concreto o un tiempo que se ahorra alguien en algún movimiento. Ya con eso quedas mano a mano y terminas con el triunfo, ¿no? Sí, ahí dice el delantero, gíralo. Augusto, ¿qué opinas acerca de él? ¿Qué opinas? Es muy diferente, como hablaste, nosotros, brasileños. Para nosotros, yo creo que la canja mejor, menor, es mejor para mí. La canja mayor es mucho grande para correr, para finalizar. Para mí, estar más cerca del gol es mejor. Y es muy diferente, mucho corrido acá. Tienes que estar bien físicamente preparado. Y también el hecho de las posiciones, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, por ejemplo, ustedes de qué posición jugaban en los inicios de su carrera? Defensa. ¿Defensa qué? ¿Central? Sí, siempre defensa. Yo, delantero, pero también jugué mucho de medio, pero sí, más delantero hoy ya. Bueno, en el soccer juego mucho de volante para derecha. Ok. Yo siempre fui delantero. Siempre delantero. En campo, futebol de salón, soccer, todo. Y aquí los roles parten desde una posición, no son específicos, o cómo funciona el posicionamiento dentro de la cancha. No, también. Aquí, cada quien tiene su posición. Él es defensa, yo medio ofensivo y delantero. Pero igual se va perdiendo durante el juego. Sí. O sea, siempre hay un eje, ¿no? Sí, pero creo que parezca... Mucha gente de fuera ve, pero nosotros no perdemos nuestras posiciones. Es muy difícil. A veces cuando da es para defenderse, pero para atacar, lo mismo. Yo como medio ofensivo, yo tengo siempre a veces que agarra más el balón para poder hacer jugada para delantero. Y a veces llegar para hacer gol. Y los defensores también, si están cerca de nosotros, si vienen dos contra uno, le damos a ellos para que tire para gol. Y así va. Y ya, si él es el último, yo soy penúltimo, así va. Él para atrás, yo para atrás, así va. Así como va. Todos. Sí. Todos. Entonces, a veces es muy complicado. A veces a uno que no le gusta marcar, déjame. En Brasil es muy diferente porque los delanteros no marcan mucho. Yo estoy lá para hacer goles. Entonces yo no necesito mucho marcar. Es diferente. Acá todos los tienes que marcar, tienes que regresar. Es muy diferente. Sí, no recuerdo un brasileño histórico delantero que se ha recordado por el esfuerzo defensivo. Sí, no, eso se ataca. Incluso no se me viene a la mente alguien que juegue como media punta. O sea, no tanto como delantero. ¿Qué jugadores de Brasil cubren ese espacio? Por así decirlo. No sé si me voy a entender con el media punta. No, en la historia. O sea, algún jugador. Bueno, Brasil nunca ha jugado con media punta, ¿no? No. Brasil jugaba siempre con un contención. El volante ahí en el medio paradito. Un criador. Por ejemplo, Rivardo, Ronaldo, Ronaldinho. Sí. Criadores. No jugaba de punta, siempre estaba en el medio. En el centro. Como 4-3-3, pero nunca se abrió, era muy difícil. Y no era el trabajo defensivo lo que... Ándale, mucho nos regresaba a marcar. Y también sigue siendo competida la posición del delantero en Brasil todavía. Sí, pero está muy carente. Hoy ya no es un Ronaldo fenómeno como antes. No, ahorita, pues, ¿quién? ¿Richarlison? Podría ser el... Hoy es el Enrique. Enrique, un chavo de 16 años. Sí, el de Palmeiras, ¿no? Sí, el de Palmeiras, ¿no? Sí, ahorita se va para Madrid. Para Madrid, sí. Está muy fuerte. Pero en la selección, ¿quién está de delantero? Pues ahorita estaba Enrique y... Richardison estaba en banco. ¿Richarlison? Pero ya estaba llegando sin delanteros. Sí, estaba llegando sin delanteros. Y Vinicius, nada más. Estaba con dos. Estaba sin delanteros últimamente. Ya cuando entraba Enrique, ahí hacía. Sí, es diferente. La, la jugada. Pero tiene rato, ¿no? Sin delanteros centro a la selección brasileña. Sí, muy difícil. Yo me acuerdo de yo, me acuerdo de Fred. A mí me gustaba mucho Firmino. Roberto Firmino. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús también está ahí delantero. Sí, y entonces hoy, hoy ya, como muchos juegan en Europa, ya hacen la función como Vinicius Rodríguez. Ida y regreso. Entonces, a mí me gustaba como antes. Por eso creo que Brasil es muy difícil ser campeón del mundo. ¿Cómo están jugando como los europeos? Para mí es difícil. Antes como traía la magia de Brasil, pues. Sí. Entonces les complicaba muchísimo a la gente de allá. Como que ya un poco robot, ¿no? Sí, justamente es una de las cosas que quería platicar con ustedes. Porque, pues Brasil, históricamente el fútbol es conocido por el yoga bonito. Sí. A todos nos enamoró. La época del 70. Luego cuando llegó, pues, Ronaldinho Rivaldo. El Ronaldo. El Mundial 2006. Luego la Copa América. Pero ahorita, eh, desde las fuerzas básicas están indujiendo a los niños a actuar como dice el entrenador. Que es mucho de la crítica que se le hace a Pep Guardiola. Sí. Que ya, o sea, ya en cuanto tomas el balón, ya sabes qué movimiento debes hacer para compenetrar con el equipo. Y, pues, lo puedo entender porque, pues, al final es su responsabilidad hacer, conseguir los objetivos, ¿no? Pero, pues, ya no está dejando espacio para la creatividad de los jugadores. Sí. Pues, hábiles. Por lo que tienen de mejor. Ajá. No sé qué opinan ustedes. Si es, si es, si lo ven, eh, como parte de la evolución del fútbol. Lo ven mal, lo ven bien. O qué, qué opinan al respecto de eso. Eso con delantero. Tú como delantero. Yo, para mí, nosotros que veamos mucho fútbol, es lo que está pasando. Guardiola es muy bueno. Es para, yo creo que uno de los mejores entrenadores. Pero, como tú dices, hace crecer un jugador, pero su equipo no hay un jugador diferente. O sea, en Barcelona, pues, podría decir que Messi cambiaba a tenista Xavi. Sí. Pero, hoy ya en Marseille City, toca y se mueve. Mínimo Real Madrid, para mí es bueno. Nosotros hablan mucho que Vinicius Jr. es muy bueno. Pero todavía es medio, no sabe todavía. Cuando llega en el momento, tiene para hacer mejores cosas y no sabe definir. Ok, la, ¿cómo se dice? Con postura, se le llama eso. O definición. Entonces, todavía está inmaduro, pero es muy bueno. Sí, Vigual tiene, ¿qué, 23 años? Sí. Sí, sí. Y lo criticaban muchísimo en el Madrid y le ha dado dos Champions ya, o sea. Y le está dando, pues. Y para nosotros todavía Rodrigo es mucho mejor. Mejor que Vinicius. Para mí, técnicamente es mejor, Rodrigo. Técnicamente es mejor, mucho mejor. Pero Vinicius está, está llamando más la responsabilidad, Vinicius. Ok, ¿y por qué creen que se dio así ese juego? Pues es la confianza que tiene ahora Vinicius Jr. La confianza que está dando Carlos Ancelotti, el club Marley. Entonces, le ha crecido mucho. Y él le llama la responsabilidad para él. Es lo que a nosotros nos gusta ahorita ver los partidos. Pero siento que a veces falta mucho en, ¿por qué no existe allá? ¿O por qué no existe así? Ok, el terminar la jugada. Ándale. Que se precipita a veces mucho. ¿Tú qué opinas, mi delanta? Digo de todo, no nomás de Vinicius. Es que le hablaste. Es muy diferente. Principalmente estaba hablando de Pepe Guardiola. Sí. Que para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo. En Manchester City no tienes un jugador diferente. Que tenía muchos brasileños para individualmente llamar la responsabilidad. Era más una equipe conjunta. y es muy diferente. Principalmente, principalmente la estática. Estaba robotizando el jugador a hacer solo una cosa. Entonces, es muy diferente. En Brasil estamos acostumbrados a hacer jugadas que jamás irán a ser vistas. Jogadas diferentes. Jogadas diferentes. O sea, no ha llegado a la influencia de la visión europeizada a los equipos brasileños. Hoy, 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 ya, ya creo que sí, en Brasil ya. Pero, es como nosotros dice, hablamos que Neymar, para nosotros hasta ahorita es el mejor jugador que tenemos. Habla lo que quiera. Es encantador verlo jugar porque él y si agarra, él y si sabe, hace las fintas, hace la diferencia, lo que tiene, puede criticar lo que sea, pero Neymar, no va a ver otro. Vinicio y Rodrigo, esa gente que está mejor, no llega todavía a los pies de Neymar. No, para mí no. Neymar ha sabido ser top 3 mejores jugadores del mundo en su prime, junto con Messi y Cristiano. O sea, para mí, si no hubiera estado Messi y Cristiano, Neymar hubiera sido balón de oro varias veces. Porque es todavía el máximo goleador de la selección de Brasil. Así es. Yautla pasó a pelear, imagínate. Y no es delantero, ¿eh? Pero es lo que vamos, a nosotros todavía, bueno, a mí me tocó fuerzas básicas que entrenador nos decía, dale túnel, dale un gorro, lo que tú quieras, pero para adelante. Ok. Hace lo que ustedes quieran. Encarar, ¿no? Porque en el profesional ya no vas, ya no vas a entrenar. Tú en el profesional es descansar, jugar, descansar, concentración y vámonos. Y entonces en fuerzas básicas te dejabas de lo que tú querías. Y entonces hoy ya no. Hoy, no sé, solo en Brasil, pero acá también es como antes de tocar el balón, chavo, ya tócala, ya tócala. O sea, los prende mucho. ¿Por qué no deja libre? Déjalo hacer lo que él, como lo conociste, pues. Ay, qué jugador bueno. Pero lo llevas y no lo dejas de lo que quieres, pues no. Entonces el fútbol está muy complicado. A veces sí me enojo mucho, pero aquí, ¿sabes? Pues para adelante bien, para marcar más o menos. Pero tienes mucha confianza en mí. Entonces yo hago lo que, a veces lo que yo pienso y lo que veo. Y no puedo mudar cómo soy. A veces sí hay que tener un poco de responsabilidad, pero a veces se me olvida. Porque los compañeros también me dan mucha confianza. Pero para regresar, o sea, sí puedo marcar, pero... Sí. Confiamos. Confiamos. Sí, pero igual tienes que ganarte esa responsabilidad, ¿no? O sea, tienes que llegar a un punto donde la gente nota o te va a aceptar que intentes. Porque saben lo que puedes lograr, ¿no? O sea, no es de la nada. Cosa que le pasó a Vinicius Jr. también. O sea, cuando llegó al Madrid era muy criticado. Y todavía me atrevo a decir que sigue siendo muy criticado y la prensa lo trae muy mal. Pero cuando empezó en el Madrid sí era... Pues básicamente tenía que ser el nuevo Cristiano Ronaldo de la noche a la mañana. Porque ya no estaba. Entonces, pues todo el peso cayó en él. Y pues por eso a lo mejor también las cuestiones de la presión no le han permitido liberar su potencial en la habilidad, ¿no? En el encare, en la toma de decisiones. Cosas así que influyen indirectamente en tu juego. Claro. Porque para nosotros creo cuando ganó la Champions de Real Madrid... Él debería estar entre tercero también mejor de mundo. Ahí ni eso ni lo pusieron, ¿eh? Sí. Porque él también. Él llevó a Madrid hasta la final y quedó campeón. No como que Bézema. Ahí es donde vamos también. Por individualismo, pues él también debería estar en el top 3. Y esta temporada, así como va Madrid, sinceramente debería ganar. Si gana, debería él ganar. Sí, yo creo que no va a ganar. ¿Sí? Por causa de esto, por causa de la vida. Y el racismo también. Sí, es muy diferente. Para mí es uno de los mejores delanteros atacantes hoy, en la actualidad del mundo. Pero yo creo que ya a cada juego ya se ve con más confianza y ya está más leve para hacer lo mejor que tiene. Ya no está tan robotizado, tan presionado, porque ya mostró lo que tiene. Y a cada juego está se saliendo mejor, está con la responsabilidad. Se está driblando, arrancando, ya no se ve tan presionado. Está más tranquilo. Está más tranquilo y confiante para jugar. Y a mí me encanta ver cómo juegan los equipos de Guardiola. Pero si ve que muchos jugadores, hay jugadores que quieren hacer algo y ya no hacen. Y los regañan. Sí, está el mito de que Guardiola no deja tirar al cinco. O sea, que Rodri no tiene permitido tirar al arco. Sí. ¿Ves? Y así era Busquets antes en el Barcelona. Sí. Y Xavi Alonso en el Bayern. Sí. Imagínate. Por alguna razón nunca... No le gusta Guardiola. ¿Ves? No, es muy... Es futbolista muy complicado. Está bien robotizado. Es... Lo que es Guardiola de City, lo que es Simeone de Atlético de Madrid. Sí, ¿no? Para mí a veces se ve aburrido en esos partidos. Sí, sí. Nada más está marque, marque, marque. Todos en la defensa, pase atrás. Simeone nomás defendiendo siempre. Por eso no. Es muy difícil ganar una Champions porque es así. Su juego. Y va a ser muy difícil ganar. Sí. Que estuvo cerca. Llegó a dos finales de Champions. Sí. Tuvo minutos de ganar en Madrid, pero no. Pero no. No, boludo. Así es. Si no nos hacen gol ya no perdemos el partido. Pero cuando necesita algo más ya... Sí, ya no tiene el cómo. Y lo topó Real Madrid. ¿Y qué pasó? Y lo saca los delanteros. ¿Cómo ataca después? Pues no. Sí. Y pues lo curioso es que no ha cambiado su sistema de juego. Nada. Nada, nada, nada. Años ahí en el Atlético de Madrid y lo mismo. En el mismo sistema. Sí. Hoy ya está muy... La liga para mí ya está terminada ahí aparte. Sí. Llevaba como 10 puntos, ¿no? De Barcelona. No, ya fue todo. Ya campeón. Ya campeón. Ahí es. Ahí es. Gaste de 3 a 0. Se aburre. Sí. Igual ya no es atractiva de ver. Si no es por el Madrid. Ya no. Yo que era muy fan del Barcelona. Desde Ronaldinho hasta el Suárez, Neymar, Messi. Sí. Ya ahorita ya no me llama la atención ver al Barcelona. La verdad. Ya no, ya no. La verdad veía al Barça por el Messi en esas épocas. Estaba muy complicado. Pero como tú dices, donde fue Messi sí fue la gente. Ya no hay chiste. Antes se veía muy chido la liga porque no sabía quién iba a ganar porque tenía Cristiano, tenía Messi y teníamos que esperar hasta el último partido para saber quién iba a elevar. Y nos tenían muy mal acostumbrados a ver 40 goles en un Alpec. 40, el otro 50. Sí, ahí estaba. Ahora están terminando la temporada con 20 goles. Ya no es lo mismo. No está tan chido ver. Y ellos no son brasileños. No son. Pero igual, o sea, se deja de, deja de ser atractivo el deporte sin tanta libertad a los jugadores, ¿no? Y ahora que hay un jugador que destaca en cierto punto, ya es la nueva estrella en redes sociales. Claro. Es como, es como acá, Saber, si es bicampeón. ¿Tú qué, tú crees que los otros equipos, y aparte también vamos a ser sinceros, la liga quer que Saber, si es bicampeón? Pues no. No, claro que no. Que va a ser de la historia, porque si es bicampeón vamos para 30 campeonatos. ¿Tú crees que hay un equipo mexicano que no quieren? Si aquí nos estamos robando un juego. Si aquí en la casa de nosotros nos estamos robando. Imagínate. Cualquier equipo que viene aquí, siempre para ellos, a favor de ellos, nunca de nosotros. Entonces, muy mal. Muy mal, a veces, las arbitrajes. Y eso que, a veces, con todo el respeto de Peña, nos debo ahí unas clases y no. No, no puede ser. Es muy complicado. ¿Creen que haya problema de racismo en ese sentido en la liga? O sea, de los equipos mexicanos contra los americanos. Con toda la seriedad, sí. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Con toda la seriedad, sí. ¿Qué le han vivido en ese sentido? Yo, yo voy a decir, en el aspecto personal, que yo ya jugué también con Fred de Monterrey. Sí. Hay muchos equipos, o a veces árbitros también. No sé por qué muchos no nos gustan los mexicanos. Y, dependientemente, si tú juegas por equipo mexicano, a ti también. Te dicen muchas cosas feas ahí. Ahí, en Estados Unidos, sí te tiró feo. Los jugadores y los árbitros. Y los árbitros. Te empiezas a tirar, debes imaginar, ¿no? Sí, Biner, este... Y los árbitros a veces te ríen de tu cara, con desfalta. Y te está diciendo, te despeza a reír. ¿Por qué te ríes? Da ganas de decir. O sea, las groserías en inglés, pues todos saben. Sí, sí, sí. Da ganas de decirles. Y entonces, sí se pone uno contra uno. Pero cuando vienes para acá, pues ya muy calladitos los jugadores. Y aquí nosotros, pues estás en México, papá. No estás allá. Y va a llorar tu casita, va a decir lo que tú quieras. Y fue lo que pasó. Pues Tacoma se burló allá. Y se vino acá y quiso reclamar, pues no. No, papá, aquí no. Igual casas allá, pero vino acá, pues no. Así es más rico de ganar. Entonces, en esa vida tienes que acordar siempre. Así como haces, también, o sea, haces y lo pagas. Pero recuerda, si juegas tú primero un partido de local, recuerda que tú vas de visitante. Exacto. Tú recuerdas siempre, ah, bueno, pero vas a jugar allá, papá. Entonces, ahí está. Sí, fue lo que pasó con Tacoma. Entonces, es lo feliz que estamos, pues. Ganamos la Liga de Estados Unidos, ganamos de los árbitros. Entonces, ganamos de todos. Todos juntos porque en esa final sí fue muy feo. Los dos goles. Entonces, a lo mejor es segundo, ¿no? Pero Diego, que le fue bien en la portería, porque uno no puede tocar a un portero, y él le dio falta, está muy mal. Y la otra de Díaz también, que primero pegó en el hombro, después en la mano, porque nos dijo, si pega primero en algún lugar y va en la mano, no es mano. Y él le fue y marcó mano. Y entonces, él se contradice, él solo el Peña. Entonces, muy mal. Como quiera, fuimos campeones. Sí, Peña, muchas gracias. Contra el Peña. Es una cosa individual contra el Peña. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Pues, si tú checas un partido, nosotros en el power play, yo tiro un balón y se va para afuera. Sí, sí. Ellos piden tiempo fuera. Y cuando regresa el tiempo fuera, él, Peña, le da el balón a ellos. Si lo estamos gritando, que el balón es de nosotros. Y él le ha aferrado, que era de ellos, y salió con ellos. Cuasi tomamos el gol. Todavía. No, ahí sí le dije, pones atención. Ahora sí estás a la pendeja. Pues, es que sí, también. También tengo entendido que aquí, bueno, no sé cómo se manejan los árbitros. O sea, los van cambiando, o hay unos fijos aquí, o cómo funciona el arbitraje. Van cambiando, ¿no? Yo creo que va cambiando, pero a veces yo creo que, creo que nosotros metemos a la mano para saber los árbitros, los árbitros mejores. En ese aspecto, de verdad, es uno de los mejores árbitros, Peña. Pero, contra San Diego vino aquí, no, y ahorita no. Los otros árbitros quitaba también. El otro estaba peor. Puro marcaba para ellos. Entonces, de verdad, a veces, si no es Geno que le dice algo, no marca. Porque a Geno sí le dice, vente para acá. Y él empieza a decir cosas. El codazo que le pegó allá en el último, si no le dice nada, Geno no marcaba. Él como que sin nada, siguió la jugada. Entonces, son cosas que la mayoría de fuera no ve, pero nosotros sí se ve que no nos quieren. O sea, es contra los equipos mexicanos, entonces. Contra los equipos mexicanos. Ok. ¿Y en Flash también te pasaba lo mismo? Sí. En Flash, a veces, muchos no querían jugar allá. O sea, sí les sacaban. Sí. Sí, no, así está muy complicado. De hecho, creo que, si no me equivoco, cuando empezó la pandemia, nos ofrecieron a jugar como terreno quisieron. Nada más fue ocho equipos, pero de allá. Entonces, no quisieron que jugar acá. No querían jugar en MAP, está bien. O sea, son cosas que de fútbol mucha gente no sabe. Yo sí les digo. Qué rico, ¿no? Que rico, ¿no? Que rico, ¿no? Ahorita también con el tema de Vinny, pues, estaba haciendo mucha crítica al racismo en Brasil. Me acuerdo, la temporada pasada, era la segunda vez que se enfrentaban Atlético de Madrid y Real Madrid, y en un puente en Madrid había un cuerpo falso, hecho con la playera de Vinicius colgado de un puente. No sé qué opinan ustedes acerca de la representación del racismo en el fútbol, o en la vida en general. No sé cómo les ha tocado a ustedes salir de su país, que los acepten en otro lado, llevar ese peso que no tendrían por qué llevarlo, y ver cómo se refleja todavía esas instancias. No sé qué es lo que ustedes consideren que está mal para que eso llegue a tomarse en cuenta en el fútbol. O sea, porque al final es un deporte que no debería tener esos problemas, sobre todo porque es para todos. ¿Quieres empezar? Yo creo que lo que quieren ellos es afectarnos, ¿no? Y es lo que pasa con el racismo ahí en el fútbol, y se ven muchos jugadores cuando lloran, y se enojan mucho. Es lo que quieren ellos. Me acuerdo con Balotelli también pasó eso. Y lo que está haciendo Vini es lo mejor a hacer, dar lo mejor y callarlos así, con goles, con campeonatos. Y no estar llorando frente a mí. Yo creo que así es mejor, porque lo que quieren hacer es nos afectar. Y con eso yo pienso que tenemos que con eso nos agarrar fuerza para hacerlo lo mejor y callarlos así, con goles, con jugadas bonitas, con campeonatos. Y así nos callamos. Que también dicen que Vini es un provocador. O sea, están las dos caras de la moneda. Hay gente que dice que él es el que provoca y que luego se queja de las cosas que le dicen, y hay gente que dice que no, que es al revés. Pues, puede ser, pero ahora sí, Danilo, que el fútbol, si no hay rivalidad, si no hay provocaciones, no va a haber fútbol. Fútbol es lo bonito. Si Cleve me gana y me empieza a volar, yo tengo que aguantar. No, y eso es el fútbol. Hoy no tienen que aguantar la mayoría de la gente, pero muchos no aguantan. Y es lo que voy. Si una persona me ofende con algo racismo, me dice, hey, negro, pinche negro, no sé qué. Y tú ves el otro equipo ser gente de mi color, gente más negro que yo, y te pones, ay, caray. Te pones a decir a él, a ver, clave, vente para acá. Yo del otro equipo le digo, le está diciendo algo, pero yo también soy negro, ¿qué onda? O sea, me está afectando a mí también, que soy tu amigo, si me entiendes. Pero ellos no ve así. Cuando le dijeron eso a Vinicius allá, miraba el otro equipo que era Sevilla. Miraba el otro equipo, tenía gente negra también el otro equipo. Sí, le tiraban plátanos. Entonces, es lo que voy. Los porristas no se dieron cuenta también que el otro equipo había también gente negra. O sea, a veces la gente es muy tonta, no se da cuenta ni eso. Si yo soy del otro equipo y veo que le dicen negro a este, no, hombre, yo también, yo voy contra ti. A ver, hermano, vente para acá. Yo también, ¿qué onda? O sea, yo estoy con él. Estás mal lo que estás diciendo, si me entiendes. Pero, a veces la gente, como dice él, es por la media, por eso y no. O sea, por un aspecto, Vinicius fue mal de hacer un partido allá. Tú verás, eres de la cancha y se acaba. No, no voy a jugar. Ya no juego. Y cuando no se acaba, no juego. Sus amigos también tuvieron tener que estar protegido a él. Y yo creo que muchos no lo protegieron. Brasileños como Rodrigo Militón, no, 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 no. Es lo que es. Si era para pelear, de verdad pelea, pues. Pero no, o sea, no hicieron lo que nosotros, a veces, se enoja por eso. A nosotros nos ha tocado, pues, en el amador, o sea, en la materia en Brasil. Así como yo te estoy diciendo, un vato le dijo, Macaco, y miraba a nosotros. No, hombre. Pues, el delantero de nosotros se fue a hacer de apedo al capitán de nosotros. Pero el otro también, ahí ya se fue todo. O sea, se paró el partido, se fue porque, pues, está mal. Mírame nosotros. O sea, no pones a pensar si me entiendes. Pero entre nosotros, esa broma no la hacemos. Porque, pues, sabemos, pues. Pero ya si veo una maldad de unos, ya, ya como que nos molesta. Entonces, pero en todo el mundo va a haber eso. No debería de haber, pero hay, infelizmente, profesional, no profesional, donde vamos, siempre va a haber. Pero yo, como dice Kaique, muchas veces, sí me llamaron, pero yo miraba en la cara y me reía. Ah, Oh, chingadumá. Ah, mi madre está en Brasil, está muy lejos, la tuya está más cerca, le digo. y ya se enojaba. Entonces, ya después, esos eran los primeros cuando ganaban, no, negrito, juega chido. No, mira, no me saludes, por favor. Nada más le decía, nada más lo saludos por respeto, no me saludes y ya. Pero hay mucha gente que sí respalda, pero la otra gente le da risa y no se da la educación. Y eso es, es lo feo del fútbol. O sea, si hay mucha falta de, de profesionalismo personal o de, eh, pues sí, de respeto como a los, a los atletas que son tus colegas que se dedican lo mismo que tú dentro del fútbol. Claro, yo creo que sí, a través, y eso de Vinicius Jr. son, son compañeros de profesión y eso no debería pasar nunca porque aparte se escucha, o sea, la cámara lo fija bien, ¿quiere que el capitán, no? o no sé, un defensa, ¿no? No me acuerdo bien, pero la cámara lo fija bien, lo dices. Y entonces se hace como que, y ve los otros compañeros también, a, 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 aferrar en, en él lo que dijo, no, todavía querían pegar a Vinny, a Vinny, si está mal, pues. Pero es parte del fútbol, nunca se va a acabar. No. Nunca se va a acabar eso. Hubo un, digo, no sé si tengan noción de la liga MX, la liga de, de fútbol de México, pero hace dos años, creo, hubo un altercado en las barras, no sé si en Brasil se usa en las barras, que es como la, la porra oficial de un equipo. Bueno, aquí se le dicen barras, ¿no? Eh, hubo un problema de seguridad en ese partido y hubo pelea entre fanáticos del club. Querétaro, ¿no? Del Querétaro y del Atlas y ahí hubo bastantes fallecidos y eso a lo, a lo que quiero, como, con lo que me gustaría hacer hincapié, que, o sea, ¿dónde está la línea en estoy creando rivalidad para darle un sazón al juego y dónde estoy pasándome y haciéndole un daño a una persona? ¿Se es vio eso? No. Querétaro y que mueve a palo de gente. Yo lo vi. ¿Posito? Sí. Primero, más que nada, yo siempre digo algo a mí mismo, que yo era un aficionado y, y hoy ya aprendí que, si pierden mi equipo, ellos van a seguir siendo millonarios, ellos van a su casa o se van al hotel, se van a descansar. Si un día los corre, cambia de equipo y no pasa nada. Pero los aficionados de los que voy, y ese, ese sí vi, los policía abrieron la puerta. O sea, creo que no se vale. Sí, no dejaron entrar con equipo de seguridad a ningún policía. O sea, como que ya fue armado todo eso. Sí. Entonces, de lo que voy, y ahí te pregunto, ok, ¿y los jugadores qué? Se fueron a su casita, se fueron a vestuario, se bañaron, se fueron a su casa y creo que castigó, ¿no? Querétaro, pero los jugadores cambiaron de equipo y como si nada. Ahí también, yo siento que debería también sancionar el club, no solo club, pero jugadores de los dos equipos tampoco van a jugar. A que no tenga la culpa, pero también merecías, porque son aficionados de los dos clubes. Entonces, los jugadores también un año sin jugar. Ahí yo quería ver lo que iba a pasar y eso sería excelente, porque la mayoría de los jugadores no ayudaron. Ni siquiera dieron la cara ni declararon a la guardia público. Lo que fue, debería haberte ayudado porque mucha familia ahí y siempre va a haber vandalismo, pues esas, esas no fueron la porrista de Querétaro y ni de atrás. Fue gente que nada más fue para pelear, para decir, hoy quiero matar a alguien. Ah, sí, no, no más. Infelizmente. Y no solo aquí, también tuve una vez con Tigres, ¿no, Monterrey? De esa no me acuerdo. En la calle que mataron a uno. Ah, sí, en la calle, sí. Empezaron a pelear porque vendían unos, este, unos bates. Ajá. Pues la gente creo que ya se da cuenta después ya cuando, creo, cuando mata a uno, ¿no? Pero eso es muy complicado. Yo, gracias a Dios, nunca peleé. Como tú dices, en Brasil nos hacía burla de Corinthians o Palmeiras, de São Paulo y es parte de... Nunca llegué a pelear con nadie porque así es de fútbol. Pero hoy en día, si te topas aficionado sin querer y tú estás con la playera equivocada, olvídate. O sea, todavía pasa eso en las calles. además en Brasil todavía. O sea, ¿cuál es la rivalidad más fuerte en Brasil? ¿Fla-Flu? No, Corinthians, Palmeiras. Corinthians, Palmeiras. Sí. Oye, si tú vas a un metro, mucha gente agarra un metro allá. Si tú vas a un metro, por ejemplo, tú estás con una playera normal, pero que es verde. Verde, esto. Verde nada más, así como esa, pero verde. Verde. Y Corinthians es negro y blanco. Olvídate. Ellos hacen quitar tu playera porque es verde. ¿Así en la calle? Sí, en la calle. En la frente de todo el mundo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por? ¿No más? Porque es verde. ¿Por la rivalidad? Por la rivalidad porque Palmeiras usa verde. O sea, ¿no puedes visitar como turista de todos modos? Ah, no, sí, pero si tú vas a un metro en un día de partido y agarran los aficionados, ok. Que tú no sabes, muchos no saben. Sí. Adiós. Yo una vez jugué por los Corinthians, ya jugué mucho, y fue una partida, un clásico contra el Santos, que es de Neymar, y algunos jugadores de Corinthians estaban con tenis verde y fue la torcida organizada de los Corinthians, que es mucho famosa, mandaste quitar a los jugadores y no podían jugar así. ¿Con los tacos de fútbol? Con los tacos verdes, ¿no? No, no podían, es un clásico contra el Santos. Nos hacen cambiar. Ay, mandaste cambiar los... Los mercuriales que salió verde. los verdes, sí, me acuerdo cuáles. Quítale, no podían jugar con esto. No, los mandaron quitar. Las negras y blancas. No manches. salió tus colores, rosa, pero verde, que salieron los nuevos verdes, los mandaron quitar. Sí, son locos. ni aunque tuvieran contrato con Nike. No, tienen contrato con Nike, pero, y mandaron cambiar y pusieron tus tacos. Sí. Si fue Nike verde, no puedes. Yo tenía entendido que, bueno, sé que es un pensamiento general porque ahorita pasó mucha polémica con el Divo Martínez, con el Mundial, que eso pasaba más en Argentina. O sea, que la gente hincha en Argentina sí era más, este, pues, conservadora en ese sentido y sí era más agresiva con la gente que no apoyaba a su club, pero no sabía que en Brasil también se... o hasta creerás que está peor. Yo creo que Brasil es más complicado que todo el mundo. Sí. En Brasil, si no ganas, en Brasil, tú puedes estar en primer lugar Corinthians o Palmeiras, pero si no gana el Clásico, en el otro día los aficionados aparecen en el club. Sí. Entrenamiento para protestar. Mucha gente no sabe por qué crees que Roberto Carlos dejó de jugar en Corinthians. ¿Ah? Roberto Carlos lo amenazaron de muerte. A Roberto Carlos. A Roberto Carlos. Sí. Cuando perdió para Tolima Libertadores, rompieron todos los carros de los jugadores, los aficionados, fueron al club, hablaron con Fenómeno y hablaron de Roberto Carlos. Iba a su departamento con cuentes, ¿ah? Con cuentes. Para despertar la madrugada mejor se fue. Así son Brasil. Por no ganar un Clásico. Por no ganar era una Libertadores. Ah, Libertadores. Porque no había ganado Corinthians Libertadores. Ok. O sea, si ahorita Fluminense hubiera perdido la Libertadores contra Boca también hubiera pasado algo parecido. No creo porque es una final. No, porque era final. Sí. Ahora si fuera un Clásico, sí. Contra Flamengo, Vasco. O sea, pesa más un Clásico que una final de Libertadores. Lo que es Corinthians y Flamengo, los aficionados, están muy, muy complicados ellos. ¿Y a qué se debe eso? Pues son muy aficionados. Son locos. Pero, o sea, no tendrá que ver con alguna problemática social que a lo mejor y su único escape es ver a su equipo ganar y si no tienen eso ya no entienden, no saben descargar eso en otras áreas de su vida. Ellos, ellos, pero lado más, o sea, como que yo no gano ni un peso, ustedes ganan millones, millones, tienen casa, comida bien y no puedes ganar, vive bien y por eso lo van a criticar. A ver, ¿qué falta para ustedes? Ellos y muchos, y muchos jugadores no tienen así los para ir a hablar con ellos, pocos van a hablar con ellos. Y entonces, cuando van a hablar, no, no, tranquilo, no, que nada. O querés que invadimos otra vez el club y hacemos eso y no sé qué. Si no ganar mañana ya dices, si no ganar próximo juego, vamos a decir que a veces los aficionados corren jugadores, corre un entrenador de Corinthians. Sí, sí, sí. Bueno, con el entrenador lo puedo entender más. No, pero porque hace años, años creo, nosotros ni era ni nacido, tuvo un problema de violación en otro país. Ok. Y los aficionados, ni yo sabía. Sí, sí. Y los aficionados sabía y no, o sea, no va, no va. No va, no quiere. No, no queremos, no queremos violadores en el equipo. Así es, y nada más fue un partido, ¿ah? Sí, nada más uno. Un partido y ya. No aguantó la presión ni la presión. Así brasilista está bien feo. En Brasil, sí. Y amenazan hasta hijos, esposos, todo. ¿Y a ustedes no les tocó nada de esto cuando estaban jugando en Brasil? Cuando empezaban su carrera? Gracias a Dios. O sea, eso es más actual entonces. No, siempre hubo. Pero como dice Cleber, gracias a Dios siempre nos tocó ser campeones, ¿no? Sí, ¿dónde pasamos? Gracias a Dios. En Corintas lo que queríamos campeones ahí, pero sí iban a los aficionados, pero nunca pasó esa de, te vamos a matar. Yo no, no más una vez de cambiar los tacos y ya, pero amenazas así, no. Qué denso. Es que como Tijuana, ves la equipo de Tijuana, puro usa tacos rojos. Sí. Es el contrato que tienen ellos. Si muchos tienen contrato con Nike o Andidas, no importa, tienes que pintar los tenis de rojo y así juegan ellos. Entonces, tú tienes que que se apegar a lo que dicen los clubes. Si no, pues te vas, pues así como es. Y es lo bueno, a veces se entiende muchas cosas. México es muy bueno, yo le digo a él que es muy bonito, Chihuahua. Chihuahua parece mucho a Estados Unidos. Es muy limpio Chihuahua. O sea, muy bonito de verdad. Muy a gusto de estar acá. O sea, ¿en qué más, qué más ciudades conocen de México? Bueno, sé que pues Monterrey, ¿no? Por Flash. Ah, sí, pero yo conozco, yo ya tengo 10 años acá. Ok. Entonces ya conozco casi. Casi todo. Sí. Ya todos los lugares que fui a jugar ya conozco bien. Yo y Cleber fuimos a Monterrey, ¿no? ¿No ves? Sí. ¿No? Nomás Monterrey, claro. ¿No habían jugado en otro lugar y vivieron aquí específicamente directamente a Brasil? Yo ya fui para Puebla. Yo jugué mundial de futebol 7 el año pasado. Entonces, antes de venir para acá, yo, único lugar, Monterrey, Puebla y acá. ¿Y les gusta más Chihuahua? Sí. Se está bien chido Chihuahua. ¿Qué tal no hay frío? Sí, yo también sufro. Por el clima que parezca tan rico calor, pero el menos 5, menos 10. Me gusta el frío. Ahora mucho calor. Era 3 sudaderas, un gorro. Ahora está reclamando mucho calor. No estamos haciendo nada, ya estamos sudando. Sí. Parados aquí, ya estamos sudando. Pero le gustamos más. No, a mí me gusta el frío. Ah, bueno, es si le gusta más. ¿Te gusta más el frío? Sí. Yo me gusta también, más el frío. El frío. Yo quiero calor. El calor me encanta, yo quiero quemarme más. Pasa nada. Sí, la verdad, a mí también me gusta más el calor. Yo vengo de un clima tropical también, yo soy de Sinaloa. Ah, ¿sí? Sí, de los Mochi Sinaloa. Ahí cuando, usted tiene su casa. Y sí, mi primer invierno aquí lo sufrí horrible. Horrible, horrible, todo tapado, todo tieso. yo creo. Dormía con ropa así, terrible. No me dejé hacer nada. Una vez me tocó un partido en Estados Unidos, no me acuerdo la ciudad, y estaba batiendo menos 20. Estás jugando a menos 20 grados. Tú fui yo a pelear. Casi no me regreso. Sí. Menos 20. Y tú como en el agua así. Ay, rico. Rico, ¿no? Qué rico, Qué rico. Estaba bien a gusto. Menos 20, ¿cómo ves? No, no creo. Pero, ¿cómo dice la gente? Qué bonita la nieve, pero ¿ves allá? Pues ves y ves. No quieres ir a verla. ¿Sabes cómo te congela todo en la boca? No, y hasta dolía el frío. Hasta dolía, pero me encanta. El calor, no. Ah, yo no puedo. No me gusta el calor. Yo le dije a él que fui a Chicago una vez. Imagínale, fue a menos 20 de Chicago. ¿Cómo es Chicago? Menos 30, menos 35. Fui a jugar a un indoor, no hombre, era salir del aeropuerto y indoor. Cuando quise salir para sacar una foto, ni un minuto quedé. Nah, no quiero foto, le digo que me regreso, vamos a ir al aeropuerto. No, se siente muy feo. Sí, está muy complicado. No sé cómo lo hacen los del americano para jugar. O sea, no sé por qué se juega el fútbol americano en invierno. Pero aparte, los griegos les gusta mucho que se quita la playera y se tira la nieve. Pero está raro porque los golpes, las lesiones, todo se da más en el invierno. Pues, ¿sabes qué? Los tome mamados. A ellos no les afecta nada. Es un brazo de ellos, ahora vi un poquito más. O sea, los tome fuertes. Entonces, ¿cómo que no le hace tanto daño? No, tome mamados. Y eso aquí no es un factor importante. El tener un nivel físico con hipertrofia. O qué es lo que se considera. Digo, el flaco Macías no es el mejor ejemplo. Bueno, flaco. Pero, ¿cuáles son las cosas que tiene que tener un jugador de fútbol indoor para destacar? A nivel físico. O no existe. Solo es a nivel técnico. Físicamente. Físicamente. Físicamente tiene que estar bien. Sí, la condición física. Yo creo que tú no tienes que ser tanto habilidoso, pero sí, físicamente, si tú estés bien, físicamente, lo que hace la diferencia es el condicionamiento físico. Porque está muy rápido el juego. Mucho contacto. Estando bien físicamente, nomás aguanta jugar un minuto. Como ves, si está mal. Sí. Yo creo que hay partidos que, no sé si lo viste, que ya en tercero y cuarto, cuarto, las equipos ya no podían con nosotros. Sí. Y nosotros andábamos como si nada. Allá también. O sea, lo que nos ayudó también es la forma física, pues. Lo que vivo ahorita también al final, tercero, cuarto, ellos ya no podían con nosotros. Descansas. Y nosotros igual. O a veces hasta un poquito más. Y eso incluíamos del nivel del mar. Qué diferencia de nivel del mar juegan. O sea, son muchos factores que, si no estás bien, cualquier cosita aquí. Pero tampoco hay muchas libertades. O sea, ahorita que hablamos de lo de Guardiola. O sea, ahorita en este tipo de fútbol, tampoco hay oportunidad para la creatividad. O qué tanto hay ustedes que conviven con ello. Pues yo creo, si eres, siento, si te va a ayudar, pero con el equipo. Si eres habilidoso, si eres diferente, te va a ayudar, pero si tu equipo te ayuda. Si no, no. Pero si tú quieres hacer solo, no te va a funcionar. Entonces, si tú quieres hacer las cosas solo, no te va a salir. Pero si tú haces otra vez para ayudar al equipo, es que a veces ellos se enojan conmigo porque no tiran para el gol. Porque tengo para tirar para él lo que voy. O sea, yo en el aspecto personal, es lo que a veces me regaña también. Tira. Tú tienes para tirar y prefiero un pase. Es que yo no sé, no sé por qué siempre prefiero un pase do que un gol. Un pase do que un gol. Porque si me coopero, está mejor la mete él. Pero él me dice, pero si estás de frente. Entonces mucho se enoja. Yo hablo siempre esto para él. Porque él da mucho pase, entrenamiento y todo. Y yo prefiero hacer el gol. Si él se va de mi lado, yo no he dado pase para él. Si estuviera idélico, el portero y yo para darme pase, le dice que no. Y él le va a meter el gol. Ok, es al revés. Sí, él no. Pues es delantero, es más detenible. sí. y entonces es, es, pero esta temporada voy a tirar más. No creo. No creo. No creo también. Es que hay jugadas que están solito para tirar. Ahí, pase. Y espera, y espera hasta que llegue uno para pasarla. Es parte. Es parte. Lo arreglaño así. No mames. Sí, si no. No mames. Sí, sí, sí. Y pues bueno, tenemos 10 minutos más. Me gustaría cerrar con un concepto que se está volviendo muy popular que es el tier list. No sé si lo han visto en internet. Que es una clasificación de ciertas cosas. Entonces, ahorita tenemos mejores jugadores de Brasil. Tenemos la categoría de dioses, increíbles, buenos, meh, y qué hacen ahí. ¿Qué digo? Va a estar complicado considerando los que tenemos ahí abajo, pero creo que podemos hacerlo. Entonces, vamos a empezar con Roberto Carlos. ¿Dónde lo ponemos? Yo, para mí, Roberto Carlos, en buenos. Para mí. ¿En buenos? No, para mí. No. O sea, uno de los mejores laterales de la historia del fútbol. Increíble, increíble. Está loco. Es lo mejor. Increíble. Es lo mejor lateral izquierdo de la historia. Potencia, velocidad, colocación. Entonces, eso es dioses. Es dioses. Sí, es el mejor de la historia. Increíble de la historia. Pero es que mira, si lo ponemos en dioses, ve todo lo que hay todavía. Es que dioses, ya tiene Ronaldo, Ronaldinho. Es que yo pensé en Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Pelé. Es que tenemos, tenemos pensamientos diferentes. Es porque está muchos años en México. No sabe. No sabe. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué para ti no entra tan arriba Roberto Carlos? Porque las fotos que yo estoy viendo siento que hay mucho más gente mejor que él. Ok. Mira, vamos a empezar por increíble. De todos modos lo podemos cambiar. Al final vamos a acomodarlos todos, ¿no? O sea, pues bueno, Rivaldo. Increíble. Increíble también. Es que yo no vi tanto Rivaldo. Yo sí, a mí me tocó ver. Yo, por los vídeos para internet. Yo vi toda la copa de 2002. Increíbles. Sí, increíbles. Increíbles. Digo, tú que eres delantero, no sé cuál sea tu opinión al respecto, creo. Increíbles. Increíbles. Sí, con certeza, seguro. Ese ahí es... ¿Cómo se llama este? No es Sócrates. Lo acabo... No, Sócrates está abajo. Sí, sí. Rivelino, ¿no? Rivelino, sí. Rivelino, el 70. Para mí, no lo vi jugar, pero vi unos vídeos, para mí, dioses. Porque creo que jugó con Pelé y fue los 10, tres 10 que jugó juntos, ¿no? Sí. Para mí, dioses. ¿Dioses? Dioses. Ok. Jair Sinño. Este no lo vi jugar. También. 70. ¿Tampoco? No. Pero las personas te lo dicen. Por eso yo te digo, yo sí que los dioses también llegó la época de ellos. Que era muy bueno también. Que ayudaba mucho a Pelé. Para mí, dioses también. Dioses. Es que los antiguos de Brasil son más de todos. El Pelé blanco. Ay. Dioses. Todos dioses ya. No tiene cómo. No, no. Este es... Cafú. Cafú. Ese sí, para mí, dioses. Ese fue un monstruo lateral derecho. El mejor en la historia. El mejor lateral derecho de la historia. Para mí, sí. Para mí. No hay otro. Para mí, yo creo que... ¿Daniel Alves? ¿Increíble? No. ¿Daniel Alves para mí bueno? ¿Daniel Alves segundo máximo ganador de títulos en la historia del fútbol? Sí, pero bueno. Él no nació con donde es el mejor lateral. Él fue... Cafú, sí. Él fue aprendiendo pues. Tú en Barcelona, ni modo que no aprendes. Eso que estamos platicando. Tú en Barcelona con Guardiola, ni modo que... Jugando de tu lado, Messi, ni modo que no. Entonces, bueno. Cafú. Para mí, dioses. Dios. Ahora sí, Daniel Alves. Bueno. Para mí, bueno. 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 Sí. Ok. Este es el primero, el primero. Ese es mi ídolo. Mi ídolo. Yo hice la peloquita, tío. Yo también. Es el mejor. ¿Quién nunca? Ese sí. Ese era su referente desde la infancia. ¿O no? Sí, el mejor. Para mí, delantero... No va a haber otro. No va a haber delantero más completo. Hay debates de fútbol acerca de la posición de delantero. En este caso, comparando a los mejores dos de la historia que son Van Basten y Ronaldo. Sí. ¿Por qué creen que Ronaldo sea más que Van Basten? Porque para mí, aparte de tener como 500 operaciones en la rodilla, era muy... No era así completo de cabeza, pero era una potencia increíble. Era completo en campo. ¿Y cuando estaba en Brasil jugando gordito? ¿Gordito? Como 110 kilos. Si tú pones a ver a que a mí me tocó verlo. Si buscan los videos como estaba jugando. Todos los equipos, hay entrenadores que no dormían cuando iba a jugar contra él. Entonces, es impresionante la potencia que él tenía. Lo indescifrable que era también. Muy difícil. La copa de 98, pues, muchos no saben que él tuvo una confusión. Ah, sí, es cierto. Solo a él. Incriblemente, solo a él la comida le hizo daño. Solo a él. Ahora, ya como... Y lo obligaron a jugar, ¿no? No, él quiso jugar. Él quiso jugar. Quiso jugar. Se acredita que solo él la comida le hizo daño. Y entonces, la copa de 2002, él no durmió. ¿Crees? Él se quedó en el corredor del hotel. La noche toda para jugar los días siguientes. Le habló de Nius a Cafú y se quedó ahí despertos todos con él jugando gordito. Para que llegara mal. No durmió, pues, para jugar la copa del mundo. Imagínate. Mucha gente no sabe de eso. Es impresionante de él. Este sí. Número uno, entonces. Luego sigue lo que mencionaron ahorita que no va a haber dos como uno. Deymar Jr. Ah, Joseph. ¿Cómo? Para mí. A quien no ganó la copa del mundo para mí también. No hay... Ahorita agarró una cámara de selección que nunca le va a ayudar. Sí, no manches. ¿Creen que llegó muy tarde a la selección? Sí, siento que en 2010 hubiera ido. También. ¿Quién estaba en 2010 ese en...? Era Dunga el capitán. Dunga. Ah. Jugó Kaká, Robinho, Felipe Melo, Danny Arvis, Thiago Silva, Freddy, Lucio. Entonces, él debería estar con Ganso en esa época. Sí. Tenía 20 años. Sí, y no lo llevó ni modo. Ah, ¿no lo llevaron? No. No, no lo llevaron. Ok, yo creí que estaba apenas todavía joven. No, no lo llevaron. Bueno, continuemos. Vamos a ver quién es. ¿Qué es? Carlos Alberto. Creo que sí. Otro lateral derecho. Sí es, Carlos Alberto. Sí. Yo qué bueno. Yo no he visto. Considerando que casi no lo he visto. Sí, bueno. y que pues tenemos casi nada aquí arriba. Allison. ¿Qué opinan de Allison? Ay, que si pues está la polémica, Allison, eh, ¿cómo se llama el otro? Ederson. Ederson. Para mí es bueno Allison. Bueno también. Mano de lechuga, decimos. Mano de lechuga. No hace ni una defensa importante. No hace ni ladros. No hace ni ladros. Ese término, ¿de dónde viene? Mano de lechuga. Porque en la selección jugó dos copas de mundo, tiraba un paragol. Es gol. Nunca hizo una defensa que decía, ay, no. O sea, no, estuvo ahí, pero no estuvo. Sí. Entonces, mano de lechuga. Bueno, por ser el único criticado, me. Me. Que se me hace raro que no esté aquí, este, Ederson. Ederson. Pero ¿a quién prefieren ustedes en el arco? A Ederson, increíble. A Ederson. Dida. A Dida. Y a Tafarel. Tampoco hay porteros aquí, no sé por qué. Ahí ese portero. Este quién es. Pero no sé, no sé quién es. Sin cabeza quién es. Dida. No sé quién es. A Tafarel sí me tocó ver y para mí es increíble. Casemiro. Bueno. Bueno. Casemiro bueno. Bueno, 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 bueno. Hay gente que dice que es el segundo mejor cinco de la historia de fútbol detrás de Busquets. No, 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 no. Porque Casemiro tiene un fútbol más completo. Yo creo que no. Ganador de Champions Club de Madrid. Llegó al United y arregló el equipo. Ganaron una Carabao Cup, pero pues ahorita ya no está al nivel. Casemiro, de hecho, hay una historia de él que dice que cuando fue a clasificar las visorías, que preguntó cuántos jugadores había para cada posición y le dijeron que para el cinco había menos, que era la posición menos peleada. Entonces él decidió que ese día iba a ser el cinco. Así es. Para el resto de su vida. Para mí es bueno, pero no. O sea, está al nivel de Carlos Alberto y Dani Agues. No, no es increíble y Dios. No, no es bueno. Sí, Teago Silva. ¿Qué opino de Teago Silva? Es increíble. Para mí es lo mejor de la historia. ¿De Brasil o de la historia? De la historia para mí. ¿De la historia? De la historia para mí también. ¿Por qué? Pero a mí sí. encima de Maldini, encima de Sergio Ramos, encima de... para mí sí. No, yo creo que... Por la cualidad que tienes y la cama. Principalmente de la historia de Brasil. Yo no creo que no tienes una defensa mejor que Thiago Silva de la historia. No, para mí fue lo mejor de la historia. Yo creo que no. ¿Lúcio no entra en ese debate? Para mí sí. Lo que era Lucio y Juan. No, pero la cualidad que tiene que Thiago Silva no se encuentra. Él técnicamente es mejor que mucho. Para mí es lo mejor que él. Para mí hacía goles. Increíble. Para mí es lo mejor. Digo, ahorita sigue vigente y tiene que 38 años, 37. Y es titular indescutible en el Chelsea. Yo con Fluminense. Ahora vas a regresar a Brasil. Vas a regresar a Brasil. Es increíble. Para mí no más faltó la Copa del Mundo. O sea, él está por arriba de Dani Alves y de Carlos Alberto y de Casemiro. Sí, obviamente, sí. Mucho. Muy técnico. Para mí es increíble. Siento que él también llegó un poco tarde a la selección. Sí. Porque ¿quién lo acompaña? Marquinhos. Sí, pero Marquinhos está chavo. Todavía tiene 25. No, Marquinhos ya tiene 30. ¿Ya tiene 30? Sí, ya está bien. ya tiene 30. Ya tiene 25. Ya está mucho eso a las horas. Ya se tardó. Ya se tardó. No, bueno. Sí, ahorita, ahorita, ¿quiénes son los centrales? Gabriel Paulista. No, ahora son, no. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, sí. Un PSG con el medio. Veraldo. Veraldo de PSG. Marquinhos. Y Eder. Aquel es de Fluminense, Zaguero. Eder Militón también. Eder Militón. Que está egresado. Que está lesionado. ¿Cómo se llama? Bremer. Bremer. Udo Flamengo que fue titular, ahora, estos dos últimos dos. Fabricio Bruno. Fabricio, fue Fabricio Bruno. Tiene Bremer que está en Juventus también, pero, pero ninguno. Ah, no. No. Marcelo. Uy, increíble. Considerando que pusimos a Roberto Carlos en Increíbles. Increíble, Marcelo. Yo creo que también se merece el lugar ahí. Sí, yo creo también. ¿Qué podríamos argumentar que Daniel Alves está abajo con la comparación que hiciste tú ahorita, Adriano? ¿cómo vas, cómo no vas a aprender a jugar si tienes al mejor técnico de la historia y a uno, y al mejor jugador de la historia? A un lado tuyo, ¿no? Por este lado tenemos a Cristiano Ronaldo y a Marcelo que supieron hacer equipo y tenían un muy buen entrenador. ¿Por qué? ¿Por qué sería Marcelo increíble y Daniel Alves bueno? Marcelo ya es un don, ¿no? Es un don, sí, pero para mí, es mágico. Para mí, con la playera de la selección de Brasil, para mí, bueno. Ok, con la de Brasil. De Brasil. Ok, estamos calificando ahorita lo de Brasil, entonces. Sí, porque si es de Real Madrid, pues yo pongo de dioses. Sí. No manches. Él, él no hizo ni la, hizo, fíjate que nosotros platicábamos eso esos días. Él no hizo ni la mitad de lo que jugó en el Real Madrid. Por eso ya no fue más convocado Marcelo. Si él hiciera lo que hizo en el Real Madrid, no, hombre. Pero es que es que... Hasta hoy creo que estaba jugando. Pero es que Real Madrid está con los mejores de todo el mundo, ¿no? Entonces, es lo que voy yo. Es diferente. O sea, Roberto Carlos hizo más para Brasil. Ah, sí. Que Marcelo lo que hizo. Para Brasil, sí. Bueno, tienen un punto. Vamos a ponerlo en buenos entonces. pero es increíble. ¿Es increíble? Sí. Incluida porque el dolor que tiene, pero, ¿cómo te dice? Para mí es bueno porque no es mucho. Para mí el control de balón. Es impresionante. Ha sido los mejores que he visto. Sí, para mí es lo mejor la lateral izquierda. Para mí, de todos los que vi, no hay uno igual. Más que Roberto Carlos. Sí, para mí, yo prefiero Marcelo. Por la cualidad que tienes. Yo creo que... Roberto Carlos. Tienes más cualidades, pero yo fico con Roberto Carlos. La cualidad que tiene Marcelo no tiene ningún lateral ahí. No, Dani Alves no la tiene. Pero uno que tocó ver a Roberto Carlos, la potencia también de ese hombre. Martínez como. Y con el balón de pez para voltear del otro lado. Los goles principalmente. Nosotros jugábamos en el Playstation 1 con el delantero. Delantero. Era muy rápido. Ahorita todavía lo ponen de delantero. Carlos votaba el delantero. Sí, entonces imagínate. Pero Marcelo, si técnicamente no hay otro. Técnicamente no hay. Impresionante lo que hace el colo de balón. ¿Has tenido una fecha jugado con Fluminense? Sí, sí, sí. Ya no marca, ¿eh? ¿Cómo que no marcaba, bro? Ya no marca. Es muy bueno. Parece un club de jugador. Ay. ¿Cuál es yo? Garrincha, ¿no? Garrincha. Sí, no lo vi, pero es un... Garrincha. Es un dios. Es un dios. Dios. Es un dios. Dioses. Sí, dioses. Pero que hablan, no tienes cómo. Eh, famoso elástico, ¿eh? Bebeto. Bebeto, famoso. Increíble, ¿no? Ah, increíble eso. Jugó con la camada, jugó con la camada buenísima para ser campeón del mundo. Increíble. Pero no fue crucial en el equipo, ¿así? No. Yo no sé. Fue importante, ayudó. Fue importante. Él y con Romario ayudó mucho. Ayudó mucho. Pero tenía Leonardo, Blanco, o sea, jugadores impresionantes también, en la Copa de 94. Ah, jugador, ¿eh? Increíble. 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 Esa es Dioses. meh. Acima de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no sé. Acima de Dios. ¿Quién será aquí? No hay otro arriba de Dioses, ¿no? La gente, la gente, no me creas, o lo mejor la gente me va a criticar. El jugador para mí, que llegó más cerca de él, para mí, completo, él ya lo sabe quién es. Que para mí, llegó más cerca de pelea. Cabeza, derecha, izquierda, tiro, faltas, todo, Cristiano. Cristiano Ronaldo. Para mí, que llegó más cerca de él. Yo creo que Ronaldo. No, más cerca de él, completo jugador. Ronaldo no cabecea. Ah, no creo. Ah, ok. Pero Cristiano Ronaldo, cabeza, derecha, izquierda, ¿a dónde iba el jugador? Regate, posicionamiento. todo, pues, para mí, impresionante. De a poco, le va a hablar que, aquel chicharito, el jugador completo. ¿Eres fan de chicharito? Se movía igual que Romario, de dentro del área. Ok. Chicharito. ¿Qué? Chicharito. Chicharito. Ah. No, se movía. Ah, se movía. Ah, no lo viste. Se movía. Se movía. O sea, el posicionamiento, la inteligencia. El posicionamiento, mucha gente lo compararon como Romario, para posicionar en el área. Pues, fue clave para las dos Premier Leagues del United, cuando lo fichó Ferguson. Es el máximo goleador de la selección mexicana. Sí, estaba bien. Sí. Entonces, para mí, el que llega más cerca, no estoy diciendo así de poco, o sea, todavía mucho, pero es más completo, que parece un poco a pelear, Cristiano. Igual cuando llegó al Real Madrid, el Chicharito. Bien. También la rompió. Si tuviera metido los goles, que tuviera fallado, tuviera seguido ahí. Y una asistencia muy clave en la semifinal, contra el Atlético de Madrid. Ah, sí es. Que si no hubiera estado ahí. No, pues, mete el gol él. Ah, Cristiano se la pasó, ¿no? Sí. No me acuerdo, sí, sí, es cierto. ¿Tú no crees que se parece mucho? Yo no voy a pelear, pero Cristiano, completo. Cristiano. Para mí es completo, sí. ¿Es lo que voy tú, Cleber? ¿Ronaldo mejor que Pelé? Ronaldo es mucho mejor. No, es mucho mejor que Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Sí, Cristiano mejor que Pelé. Pero esto no es un jugador completo que se parece a Pelé. No, fue que se parece con Pelé, pero en mi opinión, Ronaldo, el fenómeno, fue mejor que Cristiano Ronaldo. Sí. Ah, no, a todos. Obvio, sí. No tiene comparación. Si él estuviera jugando ahorita, no, él ya estaba muy canijo. Sócrates. ¿Creen que podría destacar un jugador de antes en el fútbol actual? Ah, pues, todos de arriba. Todos, de ahí todos. O sea, pero, pero no creen que el formato, el formato les afectaría, al igual que lo platicábamos al inicio, que ahorita ya está todo más mecanizado y que no hay tantas libertades para hacer eso. porque Don que tenía ellos. Porque ahí ya era Don. Sí, ahora, mira, mira a los demás jugando, hace lo que quieres en campo, no toca la pelota. Te voy a decir algo, ¿viste que cuando Argentina ganó de Brasil la Copa América 1-0? ¿Viste la entrevista de Pelé? No. Le preguntaron a Pelé si, si él ganaría de Argentina con esa selección de Argentina. Él dijo que sí. ¿Por cuánto? Dijo que 1-0. ¿Por qué? Porque le dijo, porque ahorita nosotros ya tenemos más de 80 años. se lo vió esa. No lo sé. Él inventó esa, güey. Se cree eso, o sea, imagínate, tenemos más de 80 años, por eso ganaría de 1-0. Entonces, imagínate, él dio esa entrevista, él era, Romario, Romario era más agrandado que Cristiano, pero Romario lo que hablaba, lo hacía. Lo hacía. Y fiesta y no se concentraba y ya. Y todos modos lo hacía. Sócrates. Bueno, Sócrates. Ese sí no lo vi. Increíble. Ni en videos ni nada. Sí, era increíble. Increíble. ¿Qué es defensa? No, no. No, mira. Con cara de defensa. No lo he visto. Increíble o dioses. Increíble. Porque aquí tenemos toda su camada en dioses. Bueno, casi toda su camada. Increíble. No, increíble. Increíble. Sí. Ok. Dioses. ¿Este? ¿Qué es? Este no sé. No tengo idea de quién es este señor. No sé quién ha visto. Estefano. Este no sé quién. Este es Dios. Dios. Vamos. Digo, Ronaldinho es la razón por la cual yo empecé a ser fan del fútbol. Sí. Para empezar. Dice a un Dios. Muchos le dicen la sonrisa del fútbol. Voy a poner Ronaldinho ahí en segundo. En segundo. Ok. El segundo. ¿Ahorita hacemos antes de Ronaldo? Sí. 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 Tranquilo. Este sí. Para mí esos tres. Pelé, Ronaldinho y Ronaldo. Ah, Ronaldinho. Con Brasil. Esos son los tres máximos ídolos. Sí. Top tres. El brujo. Me gustó mucho la anécdota del gol, del primer gol de Ronaldinho con el Barcelona. Bien lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Se llevó a dos y campana y todo. Y peor que le dije a Kaique que jugaron a las doce de la noche. Sí. O sea, que él dice si hubiera jugado yo a esa hora todos los días, hubiera sido mucho mejor jugador. Para mí Ronaldinho fue cuando distrayó mea noche para ahí. Lo mejor que ya vi fue Ronaldinho. Bueno, para mí Ronaldinho es fenómeno. Ronaldinho cambió la historia de fútbol. Ah, es una belleza. Qué mal que... Sí. Qué mal, Pues ganó todo. Que el Real Madrid te aplaudiera en el Santiago Bernabéu. No, muy complicado. Acabó con todo el partido solo este juego. Hizo todo. Acabó con la vida de ser y vamos y todo. ¿Quién es? No. Es un dios. Sí. Ah, por la historia, por lo que dicen las historias de él, para mí es un dios. Es un dios. Sí. Pelo que hablo, ¿no? Yo no acompaño mucho tiempo. Es un delantero que hacía goles de cualquier manera. Para mí es un dios. Que hasta hoy habla, si estuvieras jugando hoy, metería más goles que está muy fácil. Sí. ¿Crees? Con dios, entonces. ¿Y vas a jugar? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Tienes una equipe, está entrenando todo el día. Él compró una equipe y va a jugar. ¿Y va a jugar? Sí. ¿Y va a jugar con su equipo? Va a tener una serie. Va a tener una serie de él. Pero es profesional. Profesional. Es una equipe profesional. En qué división. Creo que es segunda. Segunda división de janeiro. Lo en clave estar, pues. ¿Qué te va a decir el entrenador? ¿Cómo es? El entrenador me dice, yo lo dimito. Sí. Yo soy don del equipo. Yo no voy a salir. Si el entrenador se enojar, yo lo mando a ir. Si el entrenador se enojar, yo lo mando a ir. Si el delantero me da el balón, yo lo muerto. Yo muerto. Así que yo decido. Yo decido. No, es muy... Es muy así. Ay, ¿cómo lo ven en la orden? No, está... Sí, está bien. Número uno. Pelé. Número dos, Ronaldinho. Número tres, Ronaldo. Pero para... Yo pondría... Bueno, cada quien diferencien. Pelé, Ronaldo. Neymar, Ronaldinho y Romaro. Neymar brincando a Sico. A Sico, a todos. Brincando a Jairzinho. Ronaldo, Neymar, Ronaldinho y Romario. No, no, no. A Neymar antes que a Ronaldinho. No, no, no. Para mí. Somos tres contra uno. Para mí. No, tres contra uno. Ya, tres. Somos tres contra uno. Somos tres contra uno. No, puedes cambiar. Ok. Así. Ronaldo tercero. Y Romario. Ronaldo tercero. Ronaldo tercero. Ronaldo tercero. Ronaldo tercero. Ronaldo tercero fue en la frente de él. Sí, Ronaldinho en la frente. Sí, así se ve. Para mí son los cinco mejores de Brasil. Yo pondría cinco antes. Ahí tiene cinco al frente de Neymar también. ¿Sico al frente de Neymar? Oh. Para mí sí. Pues mira, yo no lo vi. Yo tampoco. Pero por videos. Yo no vi. Por el Pelé Blanco. Por videos, por hablar es diferente. ¿El Pelé Blanco? Pelé Blanco. Mira, yo lo voy a poner porque siento que Neymar se echó mucho a la maca, como se le dice aquí. Sí. Neymar, si él hubiera querido, hubiera logrado al menos obtener un balón de oro. Sí. A nivel profesional. Y con Brasil, no sé si hubiera podido hacer algo. Para mí Neymar ya hace tiempo que ya no tiene ganas de jugar. Sí. Yo creo que desde que perdió la final de la Champions, perdió la esperanza en lograr algo grande. Es que hoy, hoy es como dices, Kai, que hoy por hoy ya no. Ya se fue a Dubái, a Arabia Saudita, ya. O sea, se va a recuperar. Porque está chavo. Tiene 32, ¿no? Va a cumplir 32. Según ya tiene 32. Está chavo, pero... Pero ya no quieres. Quiere, a lo mejor quiere venir a Estados Unidos a jugar con Inter de Miami. Es lo que veo yo. Para mí el jugador que vas a Arabia así ya no quiere más nada. Ya no quiere. No. Y no por dinero. Imagina, Cristiano Andaya ya tiene más de 40 goles. O sea, impresionante. Y él fue el primero que se fue. Antes no era una liga tan competitiva y no había tantos jugadores allá. Y mira ahora, la mayoría todos se fueron para allá. Gracias a Cristiano Ronaldo, la liga de Arabia se volvió una liga competitiva. Lorenzo, aquí estoy, eh. Lorenzo. Es que es un amigo de nosotros que está en el entrenador en Dubái. Ok. ¿En qué equipo? Ahora sí, no sé, pero su hijo se fue para allá también. Entonces, Lorenzo. Shout out. Un año nada más. No importa. Medio. O medio. Medio año. Medio año. Ya con eso, papi. Sí, la verdad yo siento que desde que se empezó a especular mucho de que Neymar se lesionaba cada que era cumpleaños de su hermana. Sí. También empezó a ser muy sospechoso. Sí, el carnaval. El carnaval. No me acuerdo qué número fue, pero estando dentro de los 10 mejores jugadores del mundo avalados por la FIFA, no estando en una liga europea, habla por sí mismo. Sí. Y ahí cuando estaba jugando en Santos. Y el Puskas que hizo, ¿no? Todos los... Los premios. Todos pararon para ver los partidos de Santos. Yo, por ejemplo, voy a Corinthians, lo otro por palmeras, pero todos pararon para ver los Santos de Neymar. Ganó todos los premios que tenía que ganar en Brasil. Había partido que metían 10, 10-1, ¿ves? ¿Cómo ves? Y estaba bien, bien chiquito todavía. No, en Barcelona sigue jugador. En el París también, pero... Pero pues ya animó. Pero ya no era bien. Ya decepcionó. O sea, ¿creen que en Brasil baje su nivel también? En la selección. O por ser la selección creen que es la única esperanza que él tiene como futbolista. O sea, porque pues verlo llorar en la última Copa del Mundo sí fue devastador. Porque pues él sabía que a lo mejor era su última oportunidad para competir. Sí. Pero... Si él ahorita se dedica, entrena lo que hacías antes. Puede jugar una Copa del Mundo, pero no sé, va a llegar a los 30, 33 años. 34. Yo creo que la próxima Copa ya estás. Pero va a estar bien. Todavía va a estar bien. Pero ya no lo... Ya no... Ya no quieres tanto. Y bueno, increíbles. Primero Roberto Carlos. Luego Rivaldo. Sí. Teo Silva, Marcelo. ¿Estamos bien? Sí. Para mí sí. Los demás pues ya, ¿no? Sí, ya no. Ya no importa. Ya no importa. ¿Creen que falte alguien en esta lista? Alguien que... Que no esté contemplado. Que digan... ¿Por qué no está este jugador aquí? ¿Los porteros? Los porteros sí están más en falta. Sí. Tafarel, Dida. Julio César también está por ahí. Julio César. Marcos. Marcos. Lucio tampoco estaba aquí. Y lo mencionamos mucho. Lucio. Juan. Eddie Miso, el volante. Sí. Es que Brasil tenía... A tiempos atrás así tenía muchos jugadores. Kaká. Kaká. Faltó Kaká. Sí. Robinho. De Nilsson. Robinho también. Robinho también despuntó muy rápido. Es de los jugadores que más partidos tienen en la selección. Adriano. 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 Aquí estoy. Son muchos. Ah, no, no. ¿Dónde lo ponen Adriano? En el me. Dioses. ¿Cuál Adriano? ¿Este? Me. ¿Este? Me. Tengo gracia. Me lo conozco. Aquí afuera. No conozco este. No conozco este. Este lo conozco. Y pues bueno. Ahora si fuera Adriano Imperador, si este no conozco. Sí, no. Adriano Imperador, ¿dónde lo ponen? Increíbles, dioses. Increíbles. Lo que hay Imperador y Kaká ahí, increíbles. Sí, increíbles. Ok. De Nilsson también. De Nilsson. Increíbles. Ah, qué jugador. Pues con eso terminamos. La verdad, ha sido muy divertido para mí. Hacimos una hora 17. Una disculpa ahí, pero por esta lista ya nos alargamos un poquito. Este, algún lugar a donde quieran mandar a la gente a buscarlos, a seguirlos. Que consuman su contenido, sus perfiles, que los conozcan más a fondo. En Instagram. Siempre subimos muchas cosas. El Caicão 04. Los encuentran en la página de Savage también. Así es. El Instagram Adriano Nunes 90. O en el Facebook Adriano Nunes Martins. Y Instagram C99. CR7X. C99. 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 Pues muy bien. Este fue el Potos que ya existe. O no. O no. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Denle amor al episodio. Dense amor a ustedes. Denle amor a estas increíbles personas que se dieron el espacio aquí de platicar un rato. Y de, pues, disfrutar de lo rico que es platicar de fútbol. Nos vemos próximamente. Y gracias al Savage por abrirnos a este espacio. Nos vemos. Gracias a ustedes. Adiós. Mi campeones, papá. Mi campeones.